Me llamo Tomás, tengo 14 años. Bien Tomás, contame, bueno, hace mucho que están viniendo aquí, bueno, hace poquito que han podido habilitar aquí para que puedan practicar los que tienen mayores de 12 años. Sí, exactamente, venimos hace aproximadamente unas dos semanas, dos veces por semana de 17, 18 horas. Bien, y cuáles son por ahí las actividades que están haciendo, qué es lo que están aprendiendo. Sí, sobre todo peloteo, para acostumbrarnos, ¿no? Porque hace tanto tiempo que no jugamos. Claro. Sí, era pura pelota más adelante, pero bueno, se va mejorando a poco. Bien, contame, vos cuántos años tenés, cómo te llamás? Me llamo Santiago, tengo 3 años. ¿Y hace mucho que venís a practicar a Central o únicamente este año empezaste? Hace un año. Bien, bien, y cómo te llevas con el profe, es exigente? Me llevo bien, no es exigente. Bien, y cómo te estás llevando con estas prácticas, bueno, tienen que cumplir con distintos protocolos, me imagino que eso también desde el club les dicen para que puedan cumplirlos de la mejor manera. Eh, sí. Bien, bien. Y vos, contame a mí cómo te llamás y cuántos años tenés. Me llamo Valentino y tengo 12. Bien, y bueno, contame, hace mucho que venía a practicar a Central, es tu primer año. No, hace bastante. Bien, y contame qué es lo que hacen con el profe, cuáles son las actividades que por ahí tienen. Peloteo y hacer bastante de físico. Bien, bien. Y te gustan las clases, te entretienen. Bien. Sí, me entretienen. Bien, contame, Valentín, específicamente este tiempo de pandemia, me imagino que ha sido muy difícil para vos. ¿Qué es lo que estuviste haciendo por ahí ante la imposibilidad de poder venir al club? Cuando la play. Cuando la play. ¿Y no ha quedado otra? No. Bien, bien. ¿Estrañabas venir al club? ¿Estrañabas hacer actividad física? Sí. Bien, bien. Y contame, me imagino vos también extrañabas el hecho de poder hacer actividad física. Sí, bastante. Extrañaba, de hecho, hacer la educación física. Bien. ¿Y cómo fue este tiempo por ahí de pandemia? ¿Cómo pudiste pasar el tiempo en tu casa? También me imagino que el hecho de no poder tener clases también es un impedimento también para salir. Sí, me aburrí bastante, pero me lo pasaba con la computadora, el campo, etc. Claro, claro. Pero bueno, me imagino que ahora contento por poder volver al club. Sí, bastante contento. Seguro. Y bueno, Tomás, también me imagino que un poco difícil el hecho de la pandemia. ¿Cómo fue que estuviste manejándote en este tiempo donde no podías por ahí venir al club? Eh, buscando de todo, ¿no? Un poco de lectura, un poco de computador, un poco de todo. Lo que encontrás para hacer. Bien, bien. Pero nada mejor que venir al club y también para pasar un rato también con los chicos, porque eso también me imagino que está bueno. Sí, se estudiaba bastante ya seis meses encerrado, sin poder hablar con nadie, y a salir es jodido. Seguro, seguro. Bueno, chicos, muchas gracias por la nota. Espero que, bueno, que sea, que vaya muy bien en esta vuelta a las clases aquí en Central. Muchísimas gracias.